Mosquera quiere ver tu creatividad y por eso traemos un nuevo concurso para ti. La oficina de control interno disciplinario te invita a participar en la actividad Manos Limpias en nuestro Campo de Gigantes 2022. Cuéntanos a través de una pintura, un dibujo, un video o una manualidad lo que significa para ti Mosquera Campo de Gigantes. ¿Qué debemos hacer para actuar correctamente, cuidar y aprovechar al máximo nuestro municipio y qué es lo que más te gusta de vivir en él? Diligencia al formulario virtual que se encuentra en el enlace que aparece en pantalla antes del 1 de diciembre. Ten en cuenta que en esta convocatoria no se aceptarán trabajos en grupo. Los 10 mejores trabajos recibirán regalos y un reconocimiento especial en un evento en el mes de diciembre. ¡Anímate y participa!